¿Qué es la medicina natural? ¿Por qué o por qué no? Bueno, me encanta y creo en la medicina natural porque es algo que Dios ha creado para nuestro propio cuerpo porque de ahí sale la medicina, la medicina, la medicina. ¿Qué es la medicina natural que has oído hablando? Bueno, pues he oído hablar de la medicina como la moringa, una mata asiática muy importante que ha llegado a Cuba, la tenemos aquí en Estados Unidos y en todos los países del mundo. Es una medicina que es una mata natural que contiene aceite y agua y sirve para curar muchos tipos de enfermedades como entre ellas, la desnutrición. Sirve para curar muchas enfermedades. Muy importante. Sé mucho, pero bueno, en este tiempo. ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? Mira, se coge la hoja de moringa, se lava bien con agua esterilizada, se mete en la licuadora, se trae el juguito y se toma en la mañana una copita en ayuno o en el desayuno. O puede ser también que se coge la vaina, que tiene una semillita dentro y esa semillita te come dos semillitas en la mañana. O puede ser antes o después en el desayuno. ¿Usa o conoces a alguien que usa medicina herbal de qué tipo la usa? Bueno, conozco muchas personas, entre ellas mis hermanas, yo misma la uso mucho, y mi esposo también. Son buenos. Bueno, si pudiéramos en este país, sería, siempre es lo que usaría. Nací y me crié en el campo, y desde que soy una niña, uso muchas medicinas naturales, muchas plantas naturales, entre ellas tengo muchas que en mi casa. ¿Crees que un poder vas a apretarlo? Bueno, cómo no, sí. Siempre, siempre he creído que el poder principal que es Dios, creó todas las cosas. Entre ellas la medicina, nos creó a nosotros, nos creó la medicina natural, que son las plantas, que es donde se traen todo tipo de medicamentos y medicinas. ¿Qué es que el poder más escrito tiene algo de que ver con por qué nos enfermamos? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo no? Este, bueno, lo que sí sé desde niña y he aprendido, que nos enfermamos, puesto de que la primera página que Dios cruce en el paraíso, en el jardín del Edén, y era perfecta. Y precisamente, estaban allí las medicinas naturales, que eran las hojas, y todo lo natural, las frutas, los vegetales, y todas las cosas que fue la alimentación principal que Dios le puso, y al ellos desobedecer, pues tuvieron que dejar de alimentarse de eso, porque ellos se arreglaron en contra de Dios. Entonces, de ahí, cuando fueron sacados del jardín del Edén, ya, al salir de ahí, empezaron a enfermar, a desobedecer y morir. ¿Y por qué salieron de ahí? Porque por la desobediencia de Dios. Él los sacó para probarle que Él era el Dios Todopoderoso, y que el propósito de Él era que fueran perfectos, y llenaron la tierra de personas sanas, saludables, que sintieron el propósito de eso para todos. Pero, ¿qué pasó? Que al desobedecer, Dios le puso, como decir, no un castigo, sino una disciplina, para que por medio de esa disciplina, como un padre de disciplina, un niñito, o un maestro, o un alumno, regresaran de nuevo a ser personas entrenadas por Dios, porque ese es su propósito, hasta de nuevo hacer la tierra, un paraíso, y que disfruten de nuevo de la medicina natural, para que no se enfermen, ni envejezcan, ni morados. ¿Cuál es tu definición de saludable? ¿Cuál es? ¿Cuál es su definición de saludable? ¿Cuál es la definición total mía de saludable? Bueno, tengo una gran experiencia, y es que ahora mismo tenía casi un año en cama, y con una medicina natural, me pude levantar de la cama, lo cual, muchos médicos no creen acerca de eso, pero nosotros, a las personas que nos gusta la cosa natural, sí, y conocemos, sí creemos, y la hice, entre ellas es, me hice una limpieza de hígado, y de vesícula, lo cual saqué toda mi piedra del hígado, y de la vesícula, y toda mi grasa, y por eso pude levantarme, solo con medicina natural, sin tener que ir a ningún costo. Y esa medicina natural fue, lo que usé fue solamente, aceite de oliva, limón, y exonsal. Y si quieres saber cómo lo hice, si coge una cucharadita de aceite de oliva en el desayuno, y una cucharadita de limón, durante un mes, vas a expulsar todas las piedras que están en la vesícula, y en tu hígado, y va a limpiarlo por completo, y va a ser una persona totalmente natural, y quiero decirte una persona totalmente saludable, saludable en cuanto a lo que es la vesícula del hígado, porque son parte de los organismos que yo he criado del cuerpo humano, que purifica la sangre, y ayudan al funcionamiento del corazón, que funcione plenamente y a los ritmos. ¿Cuándo estás enferma? ¿Qué haces? Bueno, cuando estoy enferma, siempre lo que trato es exactamente, tratar muchas veces de buscar, entre la medicina convencional y la medicina natural, y a la vez, pues, una cosa fundamental que siempre he hecho es orar, y pedirle a Dios que me dé conocimiento, para que me guíe siempre, y los conocimientos que he aprendido también mediante la Biblia, y el campo, con la medicina natural, aprender a tratar de poder curar mis enfermedades. ¿Está, está, ¿cómo es así? ¿Estás satisfecha? Ok, doctora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ok. Te espero de nuevo por aquí.